Bienvenidos a este nuevo curso de Lombok, donde vamos a ir ya profundizando en anotaciones respecto a constructores y veremos también la de Equals y Hashcode, ¿vale? Todo orientado hacia el desarrollo en Java. Soy David Sebastián, soy Senior Developer y trabajo desarrollando soluciones arquitectónicas, ¿vale? Os dejo ahí también mi LinkedIn por si queréis contactar conmigo. ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues bueno, veremos primeramente una introducción, ¿vale? Donde reposaremos un poquito de dónde venís y cuál es nuestro objetivo y hacia dónde vamos, ¿vale? Y veremos una serie de anotaciones. Una anotación que a mí me gusta especialmente, que es el Builder, porque nos permite implementar el patrón Builder, ¿vale? Veremos, tendremos una explicación teórica, será algo amplia para que conozcamos bien este patrón en este patrón en que consiste. Y luego pasaremos ya a ver la anotación. De forma adicional, veremos en qué consiste la anotación Equals and Hashcode, ¿vale? Es todo una anotación al uso que nos permite, pues, obtener el método Equals y el método Hashcode. Y finalmente, ya estaremos trabajando con constructores. Veremos el constructor por defecto, un constructor que nos inicializa los parámetros o las propiedades obligatorias, es decir, todas aquellas que son Final. Y luego, por último, veremos un constructor que nos permite inicializar absolutamente todas las propiedades que tenemos en nuestra clase. Finalmente, continuaremos con un ejercicio práctico para poder asentar todo lo que hemos visto. Y concluiremos ya con un cierre. ¿Qué requisitos tiene este curso? Pues, bueno, fundamental desarrollar en Java, ya que el Ombok está orientado hacia Java, ¿vale? Y luego es muy importante haber cursado ya el curso de Introducción al Ombok y el curso de Primeras Anotaciones que estaban orientadas a objetos. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los cursos que están dentro de este recorrido, de este roadmap? Como vemos aquí, permitirme que ponga el puntero. Pues, este fue el primer curso, ¿vale? Pues, con lo que hemos ya comentado, esa introducción, la competencia, otras herramientas alternativas al Ombok. Y vimos dos anotaciones para empezar a jugar. También vimos dos tipos genéricos que te da Ombok. Continuamos con las anotaciones orientadas a objetos, ¿vale? Donde pudimos ya estar practicando con una mayor profundidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, con los Getter, los Ether, el Width, el ToString, ¿vale? Un poquito jugar con la capacidad de poder montar un poco de manera manual. En este curso, bueno, vamos a ver las anotaciones que acabamos de comentar. Y el último curso es uno que tratamos ya anotaciones más variadas, con una vista más amplia, ¿vale? Donde jugaremos ya con objetos constantes, variables. Veremos cómo gestiona el Ombok las excepciones con una anotación, haremos, veremos la sincronización, los logs, bueno, como veis, es un más variopinto. Pero que, sin duda alguna, será el culmen de los tres cursos previos del Ombok que hemos visto. Ya seréis plenamente funcionales en vuestro día a día, en vuestro sitio de trabajo, para poder desarrollar con este framework que, de verdad, que quita mucho trabajo. Hasta aquí este vídeo sobre el Ombok. Espero que hoy te haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre el Ombok, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars. ¡Gracias!